No, mira, yo regreso a Indianápolis después de haber hecho mi último rookie test aquí para IndyCar, para ganar así. Y realmente regresar después de prácticamente 10 años es algo muy especial. Este lugar es una de las catedrales del automovilismo mundial. Hay, bueno, grandes campeones han corrido aquí, aunque quizá no en esta configuración, pero para mí creo que estar en un lugar como este es, sin duda alguna, muy importante.